¡Suscríbete al canal! También baila y más que hablar de su desempeño en el baile, el jurado le cuestionó sobre temas difíciles personales, pues ahora en el programa los participantes van a hablar de sus experiencias como un plus. ¿Has podido perdonar? Yo te voy a decir una cosa, yo me he perdonado muchas cosas que me han hecho porque yo lo he permitido, pero hay cosas que no estuvieron en mis manos y yo no he podido. ¿Me he permitido perdonarme por no poder hacerlo? ¿Tú, has podido perdonar el daño tan fuerte que te cambió la vida siento niña? Polémica. Compañero de hoy incomoda Janet García. La respuesta de Rosy conmovió a Lolita. Duré 18 años odiando con fuerza a un hombre, todos los días, pensaba en él, pero un día decidí dejarlo ir en mi corazón, en mi mente, pude perdonarlo. Cuando yo ya lo vi en esposas ya no le tenía odio, y me sentí muy bien conmigo misma Rosy da conferencias a las mujeres, niños, hombres, como ella misma dijo a Lolita, dijo que le diría a la Rosy de 8 años que no es su culpa, cosa que hizo llorar a Lolita. No porque estamos aquí somos perfectos, cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, pero yo no he podido perdonar, porque sé que tengo que amar a esa persona, y yo no quiero verlo jamás. Ambas se abrazaron, Lola lloró, y Rosy le dijo que harán conferencias juntas. Mira, Carmen Salinas realiza su versión de la almohadilla Talia Chayenge pero por otro lado tenemos que a muchos de los televidentes no les gustó mucho el plus y critican que el programa de baile se está convirtiendo en otra cosa. Hoy fue un homenaje a la Rosa de Guadalupe y Mujer Casos de la Vida Real, Jessica, Arroba Teatroya Gomas, Augusto 27, 2018 Que no se supone que esto es un concurso de baile, las historias personales se dejan afuera, dejen de hacer porquerías y den el producto que ofrecen o sea baile, no al morbo, Kiki Velasquez, Arroba Kiki Magallanes, Augusto 27, 2018 UPS Este programa ya cambió de nombre acaso? Que no es duelo de baile, eso para contar tus historias personales y de superación? Punto Hasta hoy no hay baile real y menos géneros de música reales, LEM, Arroba LEM 28, Augusto 27, 2018 Ahora, Kourtney Kardashian presume tremendo acuerpazo en playas mexicanas precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com